Música Antes de empezar te quiero recordar que los saluditos van a estar apareciendo durante el video y todos ellos los saqué de mi Instagram personal o del Instagram del canal que te están apareciendo en pantalla Ok, pues estamos aquí en Word, lo que tengo aquí ya es la letra que voy a utilizar tú puedes poner el nombre completo, una frase o como yo nada más la inicial y vas a buscar la fuente que más te guste yo tengo esta que es la que se me hace más bonita y más fácil al momento de recortar ya que tengas tu letra o tu frase vamos a ir al teclado, al botón que dice imprimir pantalla y después de eso nos vamos a ir a Paint aquí vamos a oprimir las teclas CTRL V o pegar y vamos a voltear horizontalmente y esto es lo que vamos a imprimir o lo que vamos a copiar o calcar aquí tengo ya la letra en un pedacito de hoja reciclada pues la calqué como ya les mencioné y vamos a utilizar un pedacito de caja de cartón o de galletas y por qué tiene que ser de este tipo de cartón porque en la parte de atrás pues es el cartón así natural pero en la parte donde tiene las figuritas tiene como una capa, no sé si es como de pintura o como plástica que hace que no se absorba la pintura que después vamos a poner, ok? entonces esto lo vamos a voltear vamos a agarrar nuestra letra o nuestra frase y con silicón líquido vamos a empezar a rellenar como toda la letrita que no quede ningún espacio sin silicón para que se pegue perfectamente bien ya que está perfectamente pegada ahora sí vamos a recortar y para eso voy a utilizar estas tijeras que son muy finitas que cortan súper bien y esto me va a facilitar muchísimo para los detalles de la letra y bueno, aquí tenemos ya la letra entonces ya al voltear nos va a quedar la letra bien al derecho y esta es la parte que vamos a pintar tú puedes pintarla del color que tú quieras yo voy a utilizar esta de Rust Oleum en color como oro que está increíble y lo uso para absolutamente todo los que me siguen en mi Instagram de manualidades y mis cajitas y eso verán que casi todos los letreritos o las iniciales que le pongo a las cajitas están hechas con este color y con esta técnica antes de pintar quiero mencionar algo importante la letra tiene que estar bien limpia entonces vas a utilizar un trapito húmedo no mojado, húmedo simplemente para quitar la grasita que hayas podido dejar con tus dedos o no sé, alguna impureza que pueda tener nuestra letrita para que al momento de pintar quede perfectamente bien pintada sin ningún grumito y que se vea pues esto un poquito más metálico y ahora sí, esto lo voy a llevar a pintar siempre procura tener un cartón abajo para que no vayas a ensuciar nada, ¿vale? y bueno, mientras esa letra se seca les voy a enseñar otra técnica que me funciona muy bien sobre todo cuando son letras o más bien un texto muy grande ok, pues acá estamos nuevamente en Word ahora tengo esta frase y con una fuente diferente esta se llama Modern Love como pueden ver y vamos a hacer exactamente lo mismo ya que la tenemos vamos a la tecla Imprimir Pantalla nos vamos a Paint pegamos y vamos a voltear horizontalmente nuevamente esto es lo que vamos a imprimir o lo que vamos a calcar como se te haga más fácil, ¿ok? acá tengo ya las letras también vamos a utilizar un pedazo de papel metálico este es papel América pero en muchos países me dicen que no lo encuentran entonces cualquier tipo de papel que sea así doradito o metálico o incluso cualquier otro color funciona perfecto entonces lo vamos a voltear y estas letras las vamos a pegar aquí con ayuda de silicón líquido recuerden llenar todo súper bien de silicón para que no quede ningún espacio pues sin líquido y que se nos vaya a estar despegando y al final pues nos haga que nuestro texto no quede como súper bien aquí todavía falta recortar estos como ovalitos pero yo no los voy a recortar porque voy a utilizar estos que recorté de papel negro esto ya depende de ti esto lo puedes hacer con un cúter para que te resulte más fácil pero yo ya dejé de hacerlo desde hace mucho tiempo porque no me gusta complicarme la vida entonces pues simplemente los vuelvo a recortar en el color que yo prefiera o en el color en el que lo vaya a colocar por ejemplo aquí les voy a poner en color negro suponiendo que este letrero va a ir en papel negro vean y vean así es como nos quedaría pongo la regla ahí para que se mantenga el papel sin doblarse pero pues esto ya lo pondría en una cajita o en una tarjeta o donde tú prefieras se me ocurre incluso que puedes utilizar esta técnica para ponerle nombre a tus libretas o qué sé yo a lo que tú quieras por acá tengo ya también la letra que pintamos y así es como se ve me encanta esta técnica porque se ve súper elegante además queda como un poquito gruesa así que se ve muy bien o sea se ve como si sobresaliera de todo el papel entonces le da un toque muy padre y resalta súper bien este color en fondos pues un poquito más oscuros como azul marino vino o negro ustedes díganme cuál de las dos técnicas les gustó más déjenmelo en los comentarios y bueno eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho si fue así dale like comparte comenta y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos en la pantalla te están apareciendo mis redes sociales por si quieres ir a seguirme y tú y yo nos vemos en el próximo video ¿vale? ¡Gracias!